Desde pequeñita me enseñó a mamá, hay quien te den el gato o tu jefe Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón Y cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente Me dijiste yo no soy así, yo te creí, amor Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento yo no me dejé a dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y lo estás negando Dice que te dijeron que yo te siento, te tengo miedo Yo solo estaba con mis amigos, tomando tequila y de madrugue Pasando la guerra, hacia el naballo Y el reloj mi rey, pero se paró Te garantizo que este loco, te quiere como nadie te ha querido Yo te juro que no es la verdad, que me sacara, te lo pido Cambiará, vamos a despecer de ningún motivo Vive la vida, ella solo quiere estar contigo Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando Y este pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y le estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento tan de confiar Yo solo estaba con mi te digo, tomándote conmigo y me voy a rogar Pasando también, hacía trabajo Siempre lo diré, pero se paró Y hace tiempo siento que hay algo raro que está pasando Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás negando Ay, dime que te dijeron que yo te siento tan de confiar Yo solo estaba con mi te digo, tomándote conmigo y me voy a rogar Pasándola bien, hacía trabajo Siempre lo diré, pero se paró Pasándola bien, hacía trabajo Siempre lo diré, pero se paró Miami me lo confirmo Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó Y se formó la gozadera Miami me lo confirmo Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y la cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá, Tela, Sandunga, Ecuador, Belirubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se formó la gozadera Miami me lo confirmo Puerto Rico me lo regaló Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Y se formó la gozadera Miami me lo confirmo Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó Dominicana ya repicó Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama a Nicaragua El Salvador se cuela Lo que en todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Si tú eres latino Sacar tu valdera Y se formó la gozadera Miami me lo confirmo Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó Con México Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tú y yo Con México, Colombia y Venezuela Y se formó la gozadera Miami me lo confirmo Hey Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó Dominicana Oh, 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 oh Y del Caribe somos tú y yo Oh, oh, oh Yo era tan feliz con un solo amor, y ahora tengo diez y me va peor Qué vaina que antes te hacía reír y hoy te hago sufrir Era como un vicio decir mentiras, tú tan inocente te la creías Mírame ahora cómo he quedado Todo salió mal, revistaste el celular Debí de cuidar la clave, y a ti nunca despidarte Me va tan fatal, que por ti voy a cambiar Tú estás tan buena que yo dejaría la fiesta y no tomarías cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena que yo cambio a mis amigos Solo por estar contigo, por mí no hay problema Porque estás tan buena y te sobra Porque estás tan buena Tan buena, tan buena, tan buena Qué va, qué va, qué va, que no te olvido Sé que la caí un poquito, pero estoy arrepentido Así que ponle, ponle el corazón a la cosa, ponle, ponle que a lo mejor me perdona No ves que yo soy un buen tipo, solamente fue una piedra en el camino Así que ponle, ponle el corazón a la cosa, ponle, ponle que a lo mejor me perdona No ves que yo soy un buen tipo, solamente fue una piedra en el camino Tú estás tan buena, tú estás tan buena que yo dejaría la fiesta y no tomarías cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena que yo cambio a mis amigos Solo por estar contigo, por mí no hay problema Porque estás tan buena, tú estás tan buena Porque estás tan buena Me agarraste con las manos en la masa A mí Pa' como me botaste de la calza La estoy pasando mal La estoy pasando mal Haz de mí lo que tú quieras Quítame los fines de semana Por ti voy a dejarla gozar Y me voy a buscar pa' mañana Ya te vi lo que tú quieras Quítame los fines de semana Por ti voy a dejarla gozar Y me voy a buscar pa' mañana Todo salió mal Revistaste el celular Te vi de cuidar la clave Y a ti nunca descuidarte Me va tan fatal Que por ti voy a cambiar Tú estás tan buena que yo dejaría la fiesta y no tomarías cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena que yo cambio a mis amigos Solo por estar contigo Por mí no hay problema Porque estás tan buena Porque estás tan buena Para ti lo dejo todo Tú estás tan buena O mejor que suena ahora O mejor que suena ahora Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata Cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte Valga la pena otra vez Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro Dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez Que no hablas después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no hablas después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Brando y Marco Y a veces te comeré, eres que rico es Hagámalo como tú quieras Vamos a repasar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Si no te importa lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierdes la cabeza Vamos a repasar las posiciones Que tú veste cubano como se pone Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin haber perdimiento ¡Vamos! Oh 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 Tengo mi motivo Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé Yo también quiero merecer contigo Pa' meterme adentro Tengo mi motivo Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé Agárame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárame otra vez Que no hablo después Dale como es Empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Ataca Sergio Oh, oh Yo también quiero merecer contigo Pa' meterme adentro Tengo mi motivo Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé Tu boca es una adicción Que me enloquece Tu risa me atrapa Y me estremece Tu cuerpo cuando camina Me desotera la vida Tus ojos cuando me miran Me devuelven la alegría Y es una locura este amor Cuando estamos solo tú y yo Aquí en la orilla del mar Bien pegaditos los dos Quiero conocerte Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Robarte un beso donde no dormía la noche Llevarte un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie El uno sin el otro no podemos estar Porque lo de nosotros es sobrenatural Un amor de loco De lo que queda poco cuando estamos solos Siempre encontramos el poder De olvidarlo todo Vivirlo todo Porque la vida se acaba Quiero ser el que te pide También el que te bese Para dormirte cuando te enviele Y la mañana que el amor nos cese Y llevarte flores todos los días Que los dos se me hacen Ok Pídeme lo que tú quieras Ok Pídeme lo que tú quieras He tenido mucho Pero tú eres la primera en mi corazón Es una locura este amor Cuando estamos solos tú y yo Aquí en la orilla del mar Bien pegaditos los dos Es una locura este amor Cuando estemos solos tú y yo Aquí en la orilla del mar Bien pegaditos los dos Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Robarte un beso donde no nos vea la noche Y mandarte un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Y hacer mi vida un poco más interesante Robarte un beso donde no nos vea la noche Llevarte un lugar donde no ha llegado nadie No ha llegado nadie Quiero conocerte Hey Eh Y hacer mi vida un poco más interesante Espera Y lo mejor que suena ahora Pututi Quételo a partir Gente de zona para ti Es un placer conocerte de parte de gente de zona Chacalización global Dice la pututi, esto es para todas las puti, puti, puti Ayo, 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 ayo Gente de zona Gente de zona Lo mejor que suena ahora Vamos directo al grano, vamos a lo nuestro De una aprovechemos la oportunidad Tu olor a hierba buena a mi me tiene enfermo Y este reencuentro y este momento no es de casualidad Que cosas tienes destino, de nuevo te has cruzado en mi camino Vamos a quitar nuestra soledad Que la verdad ya no aguanto más Momento Vamos a vivir el momento Y nos vendemos más tiempo que tú me conoces Y sabes cómo es Momento Vamos a vivir el momento Y nos vendemos más tiempo que tú me conoces Y sabes cómo es Vamos a parar el tiempo Vamos a parar el tiempo en este momento Vamos a parar el tiempo en este momento No quiero que te sientas como yo me siento Y sin impedimento Vamos a hacerlo lento Así está el amanecer Baby yo te invito a la voz Pa' que la moto fluya Que tú sabes que conmigo vas a perder la cordura Con el re bonito Y la sabrosura Tras de la guitarra que yo me llevo la juca Momento Vamos a vivir el momento Y nos vendemos más tiempo que tú me conoces Y sabes cómo es Momento Vamos a vivir el momento Y nos vendemos más tiempo que tú me conoces Y sabes cómo es Y nos vendemos más tiempo que tú me conoces Y sabes cómo es Y nos vendemos más tiempo que tú me conoces Y sabes cómo es Ay tú sabes cómo es Y cómo nos ponemos Cuando nos juntamos lo rico que lo hacemos Me encanta cómo me provocas Cómo me tocas y me besas la boca Dale Dale Que son las dos de la mañana Dale Vamos directo pa' mi cama Dale Haz conmigo lo que quieras Dale Dale Que son las dos de la mañana Dale Vamos directo pa' mi cama Dale Haz de mí lo que tú quieras Dale Momento Vamos a vivir el momento Vamos a vivir el momento Y nos vendemos más tiempo que tú me conoces Y sabes cómo es Momento Vamos a vivir el momento Y nos vendemos más tiempo que tú me conoces Y sabes cómo es Chalalalalala Chalalalalala No me tomo más tiempo que tú me conoces Y sabes cómo es Chalalalalala Chalalalalala Hey, hey Hey, te besones Lo mejor que suena ahora Hey, te besones Lo mejor que suena ahora No sé cómo acabé en su apartamento Había bebido un poco Perdí el conocimiento Disculpa que le barre todo el tiempo Pero es que hago las cosas Y luego me arrepiento Si me dijeron que no hubieron agarrado de la mano el cuento No hagas caso Eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso Y eso es puro invento La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti Pensando en ti No dirás que soy mentiroso Me dudo así Solo así Pensando en ti Toda la noche Soñé contigo Tú me besabas Yo hacía lo mismo Fue tan real Fue tan divertido Me desperté Muy confundido Ay, qué carajo A ver en este sitio Algo aquí anda mal Cuanto breve vi El monarca El monarca Si te dijeron que no hubieron agarrado de la mano el cuento No hagas caso No hagas caso Eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso Y eso es puro invento La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti Pensando en ti Tú dirás que soy mentiroso Tú dirás que soy mentiroso Pero tú así Solo dormí Pensando en ti Deja que yo te cuente Tú no me vas a creer Deja que esa mujer me atacó Yo seguí Yo indefenso Me dejé Algo me dijo Algo me dio de beber Ay, yo no sé cómo hizo Pero no recuerdo Ya sonado de ver La verdad que llegué a su cama Y me dormí Pensando en ti Pensando en ti Tú dirás que soy mentiroso Pero tú así Solo dormí Pensando en ti No sé cómo acabé en su apartamento Había bebido un poco Perdí el conocimiento Te juro no recuerdo Te juro no recuerdo Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo Eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer Siempre robo el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches Si tú no vuelves Pa' olvidarte mami Tienes que matarme Pa' arrecazar de mí Tienes que matarme Porque tú me dices Lo que me faltan Esos besos ricos Que nadie me da Pa' olvidarte mami Tienes que matarme Pa' arrecazar de mí Tienes que matarme Porque tú me dices Lo que me faltan Esos besos ricos que nadie me da, hace mucho tiempo que te perdí, pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama, no hay un grito de que no piense en ti, amor, lo que yo viví contigo es solo que denombre, no hay duda que yo fui tu hombre, tu la mujer, quien me rompe el corazón, aunque tu no estas, que yo te sigo pensando, que yo te sigo buscando, y por mas que lo intento, no te puedo olvidar, aunque tu no estas, que yo te sigo pensando, que yo te sigo buscando, y por mas que lo intento, no te puedo olvidar, si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves, se me van los días, si no vuelves, se me van las noches, si no vuelves, si tu no vuelves, si no vuelves, Se me van las vidas y no vuelves, se me van las vidas y no vuelves, se me van las noches y no vuelves, si tú no ves Pa' mirarte mami, tienes que matarme, pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me falta, esos besos ricos que nadie me va Pa' mirarte mami, tienes que matarme, pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me falta, esos besos ricos que nadie me va Lo mejor que suena ahora Yo te lo dije Randy Mexico Alex Salles, de Monaca Lejándote la marca Matos Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y en Caribe somos tu y yo Y saco con una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la zamora me requiere Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tu y yo Randy Mexico La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Bili Rubina Y Uruguay con Paraguay Y de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y saco con una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la zamora me requiere Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en Caribe somos tu y yo unes Y en el rojo con la bichuela Y en el rojo con la bichuela Y en el rojo con la bichuela Con México, con México, con México y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama a Nicaragua, el Salvador se cuela Yo canto desde Cuba, que el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y la compa de gozadera Miami me lo confirmó Llama a Nicaragua, la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me regaló Dominicano y Atlético Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Y me lo hacemos Y si con la gozadera Miami me lo confirmó Y la compa de gozadera Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me regaló Dominicano y Atlético Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos tuyos Y los parceros y las parceras Vamos La, de la que hay papá Dime los negros Motif Ahora sí Nadie nos va a ganar aquí Chipú Chipú Gustioso Y mira como vos Motif Yo te lo dije Y la, de la que hay papá Y la, de la que hay papá Tú sabes que Lo mejor que suena ahora Lyn Y la, de la que hay papá Y la, de la que hay papá Mejor que suena ahora Dos, mil, dieciocho ¡Ale! Dicen que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Que el papá que quiere ya no te enamora Que mucho tiempo te va a comenzar de nuevo Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Ahora que el amor te duele De tu mamita ya no te enamoras Pero aquí te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 24 Ahora te asusta que esta fuerte cero Y ella quiere que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Uno, dos, tres Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Ahora que el amor te duele Ahora que el amor te duele Con corazón y melodía Y mi canción es tuya Es una frase mía Y si te fuiste No vas a acordar la realidad Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy Que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy Que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te interesó Pa' que te interese Yo lo sabía Te quedaste sin batería Te interesó Mejor que suena ahora Como un rayo de sol Ahora cada mañana Igual que en la luna En la madrugada Las cosas no cambian Es la magia del amor Es tan bonito Lo mismo llega y se va Pero cuando es verdad Lo reflejan tus ojos benditos No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Esa era la vida Si el amor no existiría No hay noche sin día No hay lluvia sin agua Esa era la vida Si el amor no existiría Si el amor no existiría Dime que sale de mi Si te vas y me dejas aquí Solo tu amor Quiero que haré ese corazón No hay lluvia sin amor ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? Hoy noche sin día, hoy lujo sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? Confía en mí y tú verás que bien la vamos a pasar tú y yo Confía en mí y tú verás que gozadera pa' tu corazón Y viajaremos por el mundo desde La Habana hasta Roma Y ahora te pongo la rumba y por lo que te besones No hay noche sin día, no hay lujo sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? Dale completo al cuento Dile lo que pasó Dile que le estás mintiendo Dile que no es eso yo Que a la hora que te lleve tú contesta Que pa' mi pecho brillante usted veta Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta Dale completo al cuento Dile lo que pasó Dile que le estás mintiendo Dile que no es eso yo Que a la hora que te lleve tú contesta Que pa' mi pecho brillante usted veta Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta Dale completo al cuento Y cuéntale Que es lo mismo a las dos que a las tres Te pone nerviosa si dices que yo llegué Que a ti solo te rizan los besos que yo te dé Que no pasan cuatro horas pa' que tú me trajes Y dile que te gusta que el famoso te acompaña Te encanta que te den la papa, te viste y te bañe Pa' que la mente se te dañe Dile mami que yo soy un caballero Dile que tú me quieres con dinero o sin dinero Dile conmigo tú me vas a la cama pa' matadero No hay perro y tu novio lo que tiene es sobre cero Dile lo que pasó Dile que le estás mintiendo Dile que no es eso yo Que a la hora que te lleve tú contesta Que pa' mi pecho brillante usted veta Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta Dale completo al cuento Dile lo que pasó Dile que le estás mintiendo Dile que no es eso yo Que a la hora que te lleve tú contesta Que pa' mi pecho brillante usted veta Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta Dale completo al cuento Pero dile que yo soy el que te mata Dale completo al cuento Que yo soy el que te pego y te tomo una fogata Dale completo al cuento Dile que contigo me pasé Dale completo al cuento Cuando me toqué Cuando me desee Dale completo al cuento Cuéntale Cómo te pones en mi gata y ve Dale la película completa Dile que No se lo tome personal Que a los hombres como yo Sabes que se les respeta Conmigo tú te vienes Te en bicicleta No te haces falta un coche Y una avioneta Como quieres tú la pasas bien Pero cuando no te llamo Tú me das perreta Dile lo que pasó Dile que le estás mintiendo Dile que no es el que soy yo Que a la hora que te llamo tú contestas Que con mi pechoría tú te prestas Que conmigo te gusta la fiesta Dile que yo sé que se molesta Dale completo al cuento Pero dile que yo soy el que te mata Dale completo al cuento Dile que yo soy el que te pego y te tomo una fogata Dale completo al cuento Dile que contigo me pasé Dale completo al cuento Cuando te toqué Cuando te besé Dale completo al cuento Gente de zona De Miami para la banda Ya me comí todas las uvas Ahora me como las manzanas Putumni Yo soy su candy Ella es mi cookie Dejalo los latinos Poniendo el sabor Dale completo al cuento Dejalo los latinos Veinte de azot Mamacita La Z y la E Todo empezó como en la rueda de la fortuna Si tú te quitas una prenda Yo también me quito una Poquito a poco Poco a poquito Se fue quedando sin ropa Poquito a poco Poco a poquito Me fui acercando a su boca Una fanática normal como ninguna Ella me come Ella me come pero yo soy quien la desayuna Poquito a poco Poco a poquito Se fue acercando a mi boca Poquito a poco Poco a poquito Le fue subiendo la nota Ay, ¿por qué será que me tiene loco? Ella sabe hacerlo todo bien Poquito a poco Ay, ¿por qué será que me tiene loco? Ella sabe hacerlo todo bien Poquito a poco 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 Me fui adicto a tu cintura en un segundo Y voy sintiendo que ella es parte de mi mundo Me tiene loco alborotao No dejo de pensar en ella Creo que estoy enamorado Porque me tiene viendo las estrellas Así, así Poquito a poco Se fue quitando la ropa Así, así Poquito a poco Me fue subiendo la nota Así, así Poquito a poco Me fue quitando la ropa Así, así Poquito a poco Me fue subiendo Ay, ¿por qué será? Que me tiene loco Ella sabe hacerlo todo bien Poquito a poco Ay, ¿por qué será? Ay, ¿por qué será? Que me tiene loco Ella sabe hacerlo todo bien Poquito a poco Mira, una mezcla perfecta Ey, te beso La Z Y la L Me tiene loco Ay, pero nena O dime esos ojos Ay, pero nena Tú me tienes loco Mamá, me tiene loco No, 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 no No, 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 no And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never ceasing, our love grows Never increasing, never letting go I won't let you go We were made We were made for each other 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 We were made for each other